Estamos con don Rolando González en esta actividad de entrega de los instrumentos para la nueva orquesta sinfónica de la comuna de Pelarco. ¿Cómo está, concejal? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, contento y también animoso de poder participar en esta actividad. Cuenta usted como autoridad comunal también la importancia que tiene para la comuna y para las familias, especialmente para los niños, poder contar con nuevos instrumentos. Bueno, para nuestra comuna es bastante importante, ¿no es cierto? Esto no deja de ser el aporte significativo para nuestra comuna, en el sentido de poder ganar o donar estos instrumentos, ¿ya? Entonces, para Pelarco es muy bueno, puesto de que van a poder formar una orquesta juvenil y poder ir a los eventos, ¿no es cierto?, participar, que la comunidad pueda vibrar con esta nueva orquesta y los niños, y contento porque los niños son los más felices porque van a poder aprender algo nuevo que traen, ¿no es cierto?, los demás colegios u otras comunas. Es importante que la comuna también se va a dar a conocer con una nueva iniciativa, como esta tan importante de una orquesta sinfónica. Bueno, le quiero decir de que, alto, nosotros siempre queríamos que el liceo pudiera representarnos a nosotros en la comuna con elementos folclóricos, teatros, ¿no es cierto?, y ya en esta fiesta de la Virgen que tuvimos este año ya se vio el liceo y quiero desde aquí felicitar a los directores que pudieron tener esta iniciativa y pudieron hacer una buena presentación en la Virgen del Carmen que la comunidad lo pudo disfrutar con zanco, con batucada, ¿no es cierto?, baile infantil, que novedoso, porque si bien es cierto los otros colegios nos llevan un poquito una ventaja en ese sentido, ya sea Antares o San Sebastián, pero este año pudimos salir bien a iriosos, entonces no me cae duda que ahora en adelante vamos a tener mejores presentaciones en el liceo, así que felicitaciones a los directores, ¿no es cierto?, que están hoy día, al alcalde y todo, y el consejo y ustedes mismos que hacen, difunden esta información que llega a la comunidad, a nuestra comuna, eso es, agradecido por todo. Y nosotros también le agradecemos su participación y lo invitamos a disfrutar de esta linda actividad. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de poderme dirigir a nuestra comuna y a usted, gracias. Gracias.